Soy Gerardo Sea de Baja California Sur, vamos a hacer el G2 Barra de 20 kilos, Adian Paster, discos de 25 libras Discos de 35 y de 10, 15 Altura para el mono de 10, 10 Se sacó un poco, se sacó un poco Esta notación se une como un gato, 120 pulgadas con 10 pies La caja La caja La cuerda La cuerda hazlo ahí encima del circulo hazlo ahí encima del circulo hazlo ahí encima del circulo vaslo ahí encima del circulo 4 3 4 4 4 4 4 4 4 con la discapacitación ya ha trabajado le ponen el solito un canceta para el hombre y 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